Esta predicción de precio para XRP para el 1 de agosto de este año 2024, creerme que es una predicción pues curiosa, una predicción además, os adelanto, negativa en comparación con las últimas predicciones que hemos ido compartiendo en el canal. Muchos han salido diciendo que XRP iba a explotar hacia los 1.000, hacia los 10.000 dólares, hacia los 10.000 dólares, hacia los 10.000 dólares, hacia el dólar. Pues aquí tenemos una predicción que en este caso es negativa y de las pocas veces que veo una predicción realmente pesimista para XRP. Pero hay una cosa que aquí me llama la atención y es la predicción para la fecha a día 1 de agosto, quiere decir probablemente tras la finalización de la demanda entre Ripple y la SEC. ¿Se huele un escenario negativo para XRP dentro de esa sentencia? Bueno, vamos a verlo en este vídeo, vamos a compartir esta predicción para el token de XRP. Primero de todo hay que ponerse en situación en mercado de criptomonedas que se encuentra actualmente en los 51 centavos, cerca de los 52. Sí que es verdad que hemos tenido un fuerte retroceso en el precio de Bitcoin, quizás ayer estuvo en los 70.000 dólares, ahora mismo estamos en los 67.000, quiere decir una corrección de 3.000 dólares aproximadamente, pues es un retroceso, no es obviamente para tirarse los pelos, pero es una pequeña corrección que estamos viviendo dentro del mercado de criptomonedas. Entonces, XRP como hemos dicho, cerca de los 52 ha retrocedido aproximadamente un centavo de dólar en el día de hoy y aquí justamente tenemos esta predicción que como sabemos aún nos ha acabado la demanda, pero es posible que para el mes de agosto esté terminada la disputa entre Ripple y la SEC. Y aquí tenemos la predicción según la inteligencia artificial, la cual nos dice que el precio de XRP a día 1 de agosto va a estar cotizando en los 38 centavos, quizás nos quieran mentir, nos quieran engañar en esta noticia, bueno, tirando muy a lo bajo para el precio de XRP porque es un retroceso del 36%, que no es una pequeña caída, una pequeña corrección. Bueno, ya no es corrección, es una caída en toda regla, ¿no? Volver a estar en los 38 centavos para el 1 de agosto de este año 2024. Bueno, yo pienso que al fin y al cabo nadie sabe lo que puede ocurrir, pero claro, si tenemos este precio, bueno, pues debería haber datos negativos que algunos analistas nos sugieren esa corrección dentro del precio. Rechazo a un nivel de resistencia crítico, según lo que señalan los analistas. Dice un destacado analista que es Pegar a Cripto, también intervino en el futuro a corto plazo de XRP al observar el gráfico XRP con el par Bitcoin. El analista predijo una caída masiva del activo digital, sin embargo, esta caída no es el final, ya que el analista, bueno, podría ser, pues, un punto de rebote dentro del gráfico de XRP, el cual, tras regresar, volver a esos 38 centavos, pillamos más fuerza y volvemos a repuntar. Aunque sí que es verdad que no hay que descartar ese retroceso hacia los 38 centavos de dólar, a mí la curiosidad es por qué el día 1 de agosto y no antes, ¿vale? Algunos son optimistas como Gemini, el motor de la inteligencia artificial de Google, el cual nos dice que podríamos alcanzar los 0,60 centavos de dólar, que sería un aumento del 14,35% para el gráfico del token. O sea, no todas las predicciones son negativas para el token. De hecho, esta de las pocas que he visto yo, negativas, y aunque he dicho, no hay que descartar que haya un retroceso en el gráfico de XRP a esos 38 centavos antes de pillar impulso. No hay que descartarlo para nada y no es el final, como bien dice la noticia, en el caso de que volvamos a estar en los 38 centavos de dólar. Ahora bien, ¿cuál es el interés realmente de esa noticia? Pues quizás sea el de manipular el mercado de XRP, que los precios vuelvan a retroceder, que haya caída a raíz de esta noticia, pero para eso estamos nosotros aquí en el canal, para avisarles de que esa predicción es totalmente caprichosa, que de momento pues no tenemos ningún dato oficial como para que el precio del token de XRP pues tenga ese retroceso. Puede o no ocurrir, lógicamente, todo puede pasar de aquí hasta el día 1 de agosto, pero si hay ese retroceso yo pienso que tiene que ser por la demanda también, en parte. Y si cae 38 centavos de dólar sin que esté la demanda negativamente resuelta, pienso que es porque hay una gran liquidación dentro del mercado de equidictos monedas. No creo que sea solamente, exclusivamente, de XRP que volvamos a esos 38. Si vuelve 38 centavos de dólar XRP, Bitcoin tiene que estar rondando los 50.000 dólares. Eso en el caso de que haya esa gran corrección para el token de XRP sin que la demanda se haya resuelto de forma negativa. Ahora bien, si se resuelve de forma negativa, eso ya es diferente. Es verdad que nos puede aceptar a nosotros y ya, y no afectará al resto del mercado. Por eso siempre estamos muy atentos a las últimas noticias en cuanto a la demanda, porque es un punto de inflexión para nosotros, es un punto muy importante, el cual pues marcaría el siguiente paso para el token de XRP. Y a día de hoy pues estamos como siempre muy atentos a todo lo que ocurra para el token. Así que vosotros, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que podría volver el precio hacia los 38 centavos de dólar? ¿O creéis que es un precio pues totalmente surrealista? Yo pienso que sí se puede. Podemos volver a esos 38 centavos, no hay que descartarlo. De hecho, hemos estado muy cerca aquí el día 13 de agosto, 13 de abril, perdón. O sea, no sería una locura, ¿no? Daros cuenta que aquí hemos llegado a estar en los 42, bueno, un pelín más de corrección. Hasta los 38, 4 centavos más. Pero quiere decir que hemos estado rondando esos niveles por el día 13 de abril. Y aquí estamos, nuevamente, no ha pasado nada, no se han muerto XRP. Es normal que volvamos a esos precios porque lo que he dicho antes, hay retroceso para volver a pillar ese impulso. Y es verdad que cuando cae mucho el precio debe de rebotar mucho más. O sea, debería de tener ese gran repunte. Aunque ya sabéis que repunte, bajo mi punto de vista, no se va a vivir hasta que no se termine definitivamente la demanda. Así que nada, chicos. Espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejar vuestro like. Y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Gracias por ver el video!